Frente a quejas de usuarios que registran dificultades para renovar o sacar el pasaporte biométrico en el registro civil, Fabián Montesioca, coordinador zonal 4 de la entidad, recalcó que la activación de servicios ha sido progresiva a causa de la pandemia. Es por ello que continúa el agendamiento de turnos mediante la página web a fin de respetar la capacidad de aforo permitido, evitando así aglomeraciones. El registro civil ha activado progresivamente sus servicios de acuerdo a la capacidad o al aforo permitido, en este caso por el COE nacional. Estamos brindando los servicios bajo agendamiento, que no es otra cosa que disponer el orden con el que se van a atender aquellos usuarios que necesitan los servicios. Otro de los servicios que previamente debe ser agendado mediante la agencia virtual del registro civil es la emisión de documentos de identidad. Actualmente en la agencia de Santo Domingo se imprimen de forma diaria cerca de 200 cédulas entre los turnos agendados. Estamos imprimiendo cerca de 200 cédulas diarias en nuestra agencia, sin contar aquellas que no necesitan un turno adicional, como le comenté. Estas son las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, las personas vulnerables. Estos turnos adicionales no llevan una contabilidad exacta, debido a que para estos servicios no es necesario el agendamiento previo. Tomando en cuenta que se avecinan los comicios electorales de 2021, Montes de Oca aseguró que las agencias de la Zona 4 tienen la capacidad de producir los documentos que requiera la ciudadanía. En la ciudad de Santo Domingo contamos con nuestra agencia y también en el Carmen, también contamos con nuestra agencia y también contamos con una agencia adicional en la Concordia. Estas agencias están dispuestas y se prevé que por estas fechas se incremente un poco el requerimiento del documento de identidad previo a un periodo electoral, pero estamos en capacidad. Para acudir a las agencias del registro civil, los usuarios deben usar obligatoriamente la mascarilla y respetar el distanciamiento social.